Hola, bienvenidos sean todos a este tercer capítulo de Mamados Vlog. Bueno, para comenzar este tercer capítulo debo decir que está lloviendo del carajo y no he podido entrenar mucho, pero he ideado una solución para todo esto. Y la solución a ello es usar un proyector para que no me quite la luz y sudar un poco con él y fingir que así me gestó. Ya en serio, el tema del día de hoy es sobre cómo obtener un abdomen definido y un cuerpo en forma de V. El primer paso en el cual debes enfocarte es tu actitud. Es decir, ¿cómo quieres un abdomen definido si no crees que puedes tenerlo? El siguiente punto, y no por ello menos importante, es conocer tus puntos débiles. Por ejemplo, para mí son mis brazos, son muy delgados. Empezaremos con la teoría. Ok, sí, teoría. Cuando me refiero a teoría, hablo sobre principios básicos que deberías conocer sobre estética, alimentación y ejercicios. La estética a nuestro favor se define en un simple y sencillo paso. El radio que existe de nuestros hombros a nuestra cintura. Es decir, ¿qué tan en V se ve nuestro cuerpo? ¿Y por qué a nuestro favor? Porque simple y sencillamente no necesitamos ser ni muy altos, ni muy chaparritos, ni muy delgados, ni muy gordos. Todos los cuerpos son correctos con la adecuada instrucción. Instrucción, no instructor personal. Es un tema bastante amplio, pero quiero unos tamales. Bueno, como les decía, el tema de la alimentación es bastante complejo, en el cual yo disipo de muchas personas. El llevar una dieta estricta los 7 días de la semana es en verdad lo que quieres, por lo que entrenas. Ok, afectan muchos factores en la alimentación como es tu metabolismo, tu tipo de cuerpo, etc. Pero en realidad lo que uno quiere es entrenar, sentirse en forma y comer lo que te gusta. Eso debería ser el fitness. Aunque bueno, no todo es color de rosa. Hay ciertas cosas que debemos comer y son esenciales para desarrollar un buen abdomen. Uno de los principales alimentos que debes ingerir son los cítricos, ya que ayudará a que tu organismo procese de manera más rápida las grasas. Por ejemplo, los tacos que te comiste ayer se digerirán en menos tiempo. Otro alimento bastante esencial son las nueces, ya que ayudarán a quitarte el estrés y a regular la grasa de tu cuerpo. Leches y los lácteos bajos en grasa. Cocinar o aderezar con aceite de oliva es muy bueno. Podrías seguir hablando sobre muchos alimentos y nutrimentos que le harán bien a tu salud y a tu abdomen. Pero bueno, hablemos sobre los que no debes consumir. Y eso son las frituras, los pasteles, los dulces, los refrescos, los enlatados, ni nada que te haga realmente feliz o contenga mucha grasa o azúcar. Aunque todos ya sabíamos esto, necesitamos contratar un nutriólogo que nos lo reitere. Y un entrenador personalizado. Eso no, el entrenador no. ¿Para qué pagarle a alguien que te diga cuántas repeticiones debes hacer y qué ejercicios? Cuando puedes buscarlo en internet. Y así llegamos a la parte más subjetiva de todo esto. Los ejercicios que debes realizar. Hay muchas teorías y cosas, pero resumido. En varios estudios, información de revistas baratas, el internet y muchas fuentes de dudosa confidencia como este blog. Generan información barata diciendo que hay ciertos ejercicios para cierto tipo de cuerpo, ciertas rutinas, cierta cantidad de repeticiones. ¡Mentira! ¡Mentira! ¿Sabes por qué? Porque quieres un cuerpo de revista, no te van a decir cómo tenerlo. Porque quieren que sigas consumiendo sus productos, yendo a sus gimnasios y comprando sus proteínas. Toda esta información tiene cierta verdad en ciertas partes. No hay una ley suprema, ni un ejercicio único y magnífico, esplendoroso, que hará que te boten cuadros de la panza. En realidad es trabajo ardo. Y con trabajo ardo me refiero a no saber lo que vas a hacer. Es decir, en tu trabajo, en tu escuela, en tu noviazgo, en todas las actividades que realizas, ya sabes lo que vas a hacer, inclusive en tu dieta. Pero bueno, cuando entrenes, ¿no sería un poco mejor decir, hoy voy a romper la rutina, hoy no haré lo que dice en mi lista de repeticiones? Creo que es mejor llegar y romper ese límite. Llegar a la falla total. Descubrir que puedes intentar todo, todo, todo al máximo, todo el tiempo. Creo que eso sería genial. Y creo que los resultados de ese trabajo ardo se ven en tu cuerpo. Bueno, espero les haya gustado este tercer capítulo. Yo ya me voy porque estoy muerto en mi propio sudor. Si les gustó, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima.